Si fuera a reinar, yo sería el campeón Rey Trey primero, con un look de ganador Al mandar sería el mejor, si fuera rey Rey de el reino, dom, dom, dom Rey de el reino, dom, dom, dom En mi trono posaré, y una selfie tomaré Y tendría un guardia real, encargado de recargar Me hartaría, celado, si demás me diría Mi imagen estaría en el camión Si fuera a reinar, lo haría increíble al compartir Siempre en vivo y así, no habría un rey tan guapo jamás Si fuera rey Rey de el reino Dom, 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 dom Rey de el reino, dom, dom, dom Recibiendo otros líderes, haría vídeos graciosos No haría filas, ya tendría el último de todos Me armaría un evento de unión en el reino Un festival para honrarme a mí Un festival para honrarme a mí Vería por el pueblo y a mi familia haría lugar Igualdad para todos Los que sean mis fans Sí, 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 sí No? Dom, dom, dom Rey de el reino Dom, dom, dom ¡Guarda la vida al rey! Si fuera rey Rey, Rey del Reino